Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos que te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que comentes los videos y los compartas. Si deseas una consulta personalizada, en la pantalla te estará apareciendo un número telefónico en donde te puedes poner en contacto conmigo o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Esta semana Capricornio en la Prosperidad te dice el universo que debes tener bien, bien pensado qué decisión vas a tomar ante este nuevo proyecto, este nuevo cambio de trabajo. Necesitas tomar decisiones desde tener tu mente fría, que no sean decisiones viscerales. Hay lugares en donde te prometen el éxito, la riqueza y la prosperidad, pero hay cierta duda de tu parte. Recuerda que cuando hay una duda es porque algo no está funcionando de la mejor manera o de cómo no tenemos la confianza que nosotros necesitamos para dar el sí a esa nueva propuesta. Llámese de negocio o un cambio de trabajo. Aquí algo bien importante, tú tienes a tu lado una persona que te está guiando. Es un hombre mayor a partir de unos 30, 35 años. Puede ser un hombre que use barba, puede ser un hombre de color moreno claro, cabello castaño. Todas esas características no es necesario que las tenga en una sola persona. A lo mejor es mayor de 30, 35 años y es una buena guía en tu vida. Y así con cada uno de los puntos que te acabo de describir. Bien, esta semana no inviertas, esta semana no apuestes porque no te va a resultar. Deja que termine esta semana. Mejor dedícate en administrar tu negocio, administrar el trabajo que tienes, a limpiar algunos pendientes, a sacar algunas situaciones que has ido dejando que se queden ahí guardadas. Ha llegado el momento de sacar los pendientes para este nuevo cambio que viene a partir de la siguiente semana, signo de Capricornio. En el mensaje de los ángeles para esta semana, signo de Capricornio, te dice esta maravillosa energía que va a llegar a tu vida un romance. Así como suena, romance. No te comprometas a nada que no puedas cumplir. En la salud ha llegado el momento de cuidarte, cuidar tu cuerpo, todo lo que es el aparato respiratorio, los pulmones, esos cambios bruscos de temperatura. Trata de dejar el cigarro un poco, todas esas cuestiones respiratorias. Hay que tener mucho cuidado en esa parte, signo de Capricornio. En las vías urinarias, toma mucha agua, trata de comprarte algo natural que te ayude para purificar los riñones. Toda esa parte de los riñones, de las vías urinarias, debes de tener mucho cuidado para esta semana. También te dicen los ángeles, querido Capricornio, que todas las ideas que te lleguen a tu cabeza, todas esas inspiraciones que lleguen a ti, ponlas en práctica, porque por algo te están llegando a lo largo de esta semana y te van a llevar hacia el éxito y la prosperidad, signo de Capricornio. En el amor te dice el universo que estás teniendo una nueva visión de tu vida. Estás teniendo una nueva visión de esta relación que tienes enfrente. Disfrútala, no cometas los mismos errores que has cometido en relaciones pasadas. Esta es una nueva visión de una manera diferente de amor que llega a tu vida. Es algo sorprendente, es algo muy agradable. Disfrútalo. Estás tomando el control de tu vida nuevamente en la cuestión amorosa. Si ya te encuentras en un matrimonio compartiendo tu vida con alguien, estás tomando el control nuevamente de la relación de todo lo que ya se creía perdido. Está nuevamente floreciendo. Y si te encuentras aún soltero o soltera, escucha tu voz interior. Yo te invito a que le pidas al universo que te permita conocer el amor indicado. Y una vez que tú hayas realizado esa petición, escucha tu voz interior. Te invito a que medites, a que te concentres, a que vivas el aquí y el ahora. Y verás como la próxima semana o finales de esta empezarás a conocer a gente nueva que posiblemente dentro de ese núcleo de personas que vas a conocer esté el amor indicado en tu vida, signo de Capricornio. En la suerte, el número de éxito y prosperidad es el 12. El color que te va a llevar hacia esas nuevas ideas e inspiración es el verde. Y tu día de éxito y prosperidad es el martes. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de Lanza de Luz. Yo te invito a que nos comentes qué sucedió después de haber escuchado este maravilloso horóscopo semanal. Qué se cumplió de estas predicciones que traigo para ti. Espero te haya gustado. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.